Estuvimos a las 4 con 35 minutos atendiendo este incendio de gran magnitud. La intención de nosotros como Cuerpo de Bomberos pues definitivamente es evitar de que en este tipo de emergencias hayan vidas involucradas, en este caso pues gracias a Dios se logró el objetivo. En total estuvimos 115 personas pues prácticamente trabajando en el incendio, 45 bomberos. Hemos logrado la extinción en cerca de 8 horas. Un incendio estructural se registró a las 4.30 de la mañana de este domingo 2 de octubre en un supermercado ubicado en el Centro Comercial Los Santos, en San Salvador. Miembros de las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil se sumaron a las labores de extinción del fuego. Al momento se desconocen las causas del siniestro. Además, explicaron que las lluvias que se tuvieron la noche del sábado ocasionaron inundaciones y la evacuación de personas en diferentes puntos del país. El último río Amayo, que así se llama, que es el que justamente al desbordarse el día de ayer inundó las cuatro comunidades de las cuales tuvimos que evacuar a algunas personas. Estoy hablando de la comunidad La Aguja, que bien la mencionó ya el señor gobernador, la comunidad Apolonio Morales, la comunidad Cangrejera y por supuesto la comunidad en la zona circundante a la entrada al parque Walter Tirlow Dininger. En Morazán y La Unión tuvimos un promedio de 12 viviendas inundadas y 8 en el municipio de La Libertad, que hacen un total de 20 viviendas inundadas. El director de Protección Civil, Luis Amaya, también informó sobre las emergencias atendidas entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Me gustaría informarles que tenemos en total desde el 1 de septiembre al 1 de octubre 166 árboles caídos, 72 viviendas afectadas, 273 vías obstruidas, 298 deslizamientos, 20 muros colapsados. Con los ríos que ayer se desbordaron, ya sumamos 34 ríos desbordados, 10 vehículos afectados y 19 fallecidos solamente en el mes de septiembre en el marco del plan invernal.